Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir Dragon Lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién me ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las tres primeras cajas con el link de la descripción. ¡Buen boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy sin pérdida estamos en partida de compañero Cobblestone con la cuenta Smurf. La cuenta pequeñita donde estamos los dos en doble AK. Hola Mari. Hola. Vamos a jugar un total de dos partidas, van a ser Cobblestone e Inferno. Fuera de cámaras hemos jugado partidas, hemos perdido una y hemos ganado otra, algo así. Bueno, Cobblestone es de tus favoritos. Y atrás a ver los Callout y todo, o sea, esto es magnífico y maravilloso. Más o menos, sí. ¿Qué hacemos, Michu? Tú mandas, tú eres la coach. Vamos a... Vamos a larga. Venga. Vamos para larga. Warguina, que no es la warguina. Tira una flash. Ah, no, que no tiene. No. Ay, la gallina. Granada aturdidora. Eh, está en punto, eh. Hostia. Tengo la imba un poquito. Lleva mocha. Ve a por él. Es un tirito, Mari. Ay, Dios mío. No le he dado ninguna. Ay, mi madre. Ni tanto, eh. Ni una. Ni una. Me has dibujado el cadáver. Bueno, pues yo creo que me voy a comprar acá. Ya en segunda ronda. En plan perturbado, te parece. Voy a comprar una MP7. Pues te voy a meter flash. No es flash, pero corre a salto. No te gires, eh. Es un decay. Ya, cómo ha fumado. No, es que me han tirado una granada. Y ahí fui abajo. Hay que aprovechar cuando recargan. Para darle. Vamos para adentro. Bien, te las he aprendido, eh. Tío, cuidado lo que me ha pegado. Mévete, mévete. Quiero a la derecha, Mari. ¿Vale? Lo tienes ya a nada. Sal disparando. ¡Buena, Mari! Vamos ahí. Esto es. Me da un poquito de miedo porque iba con Dig, eh. Le estabas a un tiro solo. La que me ha pegado. ¿Me puedes dar algo? ¿Cómo? Esto no me gusta. Es lo que hay, chico. No me puedes dar una AK. Sí, claro. Oye, que no me ha dado nada. Que está ahí. No, de momento no puedo hacer desaparecer las armas, Mari. Meto flash alta. Puedes entrar. ¡Eh! Tía. Me ha entrado aquí. Eso me ha pasado. Ay, la piña. Ay, Dios mío. No le he dado nada a Alpo. ¡Vamos! ¡Qué bueno! Son suscriptores. Son buena gente. Sí, yo voy a ir por salto, ¿vale? ¡Hola! Hostia, cómo lo acabo de liar. Madre mía. ¿Prefieres la Galil, Mari? Bueno, para adentro, para adentro. Cuando mates a uno con pocas balas, el otro lo tienes cerca. Demuéstralo lo que sabes hacer. Hostia. Uf, lo de entrar saltando a Mari en dislike, ¿eh? Total. Muy mal, ¿eh? Muy mal. ¡CALO DUTY! El CALO DUTY se me daba muy bien lo de entrar saltando. Y te ha hecho mucho daño, ¿eh? A día de hoy sigues intentándolo. Que también os lo digo. Que luego llega el momento en el que entra saltando, le mete una mocha rando y encima ni lo celebra lo loco. Ay, qué humo más ha lanzado. Vaya verga. Voy a entrar, me la juego. Me van a poner fino, seguramente. No veo a nadie, Mari. Bueno. ¿Dónde estás? Yo a través del humo. No lo revientes. Lo veo. Yo le tiro una piña. Vale. ¡Vamos! ¿Hola? Ya está. 4-3. ¿Pero qué te está pasando, tía? Bueno, estáis apoyando un montón estos vídeos. Como siempre digo, mientras los sigáis apoyando, de vez en cuando traer un vídeo. Ya veis que también voy alternando con irla. Es que hay tanto contenido en Counter, que os molan, que entre caja extrema, Overwatch y los dos contra dos, ya no me da para subir más contenido. Y lo hay. Los opinión os encantan. Voy a estirar el fuego. Me la he hecho, me la he hecho. ¿Dónde está? Está uno en salto. Y el otro en punto, ¿lo has oído? Cuando dispares, no te muevas. Lo tienes entrando a la izquierda. ¡Hijo de la gran! Va, aquí al tortón, tío, que te ha pegado. Llevo pasta. Aunque si me das una de tus sacas, yo estaré muy contento, que llevas skin y soy feliz. ¡Qué pijo eres, hijo mío! ¡Gracias, mire! ¡Que me llevo dinero! ¡Toma! Da igual, da igual. Pero lleva saca, ¿no? ¿Te has comprado? No, he cogido una de esas. ¡Gracias! Se está quemando, uno. Entra, larga. Que están los dos. Entra, entra. ¡Vamos, Mari! Uno en punto, ¿vale? Está detrás de la... Hostia, lleva SG. Pues cuidado, no me la haga. Le he dado 56 en dos, ¿eh? Vale, está bien saberlo. A mitad. Lleva P90, no lleva SG, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí, lleva P90. Me ha visto. Ahora no me ha visto. Buenísima. En verdad quiero matar yo, tío. O sea... Vale, pues toma. Entra adelante. Tuyo es. Y mío no. A ver, vas 4-1-5. O sea... Vente por salto conmigo. Venga, leto flash. Voy a tirar una granada, ¿vale? Sí, ten cuidado que siempre... Cuidado, cuidado, cuidado. Me cago en su padre, tío. A mi madre. A ver, pues... Espérate. Le voy a tirar un fuego. Y yo una piña. Buen trabajo, Mari. Sí, vente más larga. Vente más larga. No sé dónde están cayendo los fuegos, pero... Mal asunto. Lo has tirado mal. Y yo, tío. ¿Dónde? 23. Al final, a la derecha, de larga. ¡Hala! Bueno, vaya bucaque. ¡Gurad! ¡Mari! Vale, equipamiento. Chaleco. Kevlar. Que no clevar. Kevlar. Kevlar y casco. Clevar. Eh, me quedo en un salto, eh. Ok. Si te van... Huye. Llevan piña. Eso quiere decir que no llevan chaleco. A punta pecho. Que de tres balas los puedes llegar a matar. No lo veo, eh. Me arrogea, Madre. Va uno muy tocado. 96 en tres. Vale, recarga tranquilamente. Te va uno por la derecha. Cobrete de uno. Bueno, eso es un poco... Lo que acabas de hacer. Cuando queden los dos, intenta siempre defenderte de uno. Siempre. Chavales, o sea, habéis dado cuenta de que en ronda de pipas somos horribles los dos, ¿no? A mí no se me da bien. No tengo pasta, eh. Bueno, la ronda de pipas de antes la hemos hecho, eh. La primera la hemos hecho nosotros. Eh... ¿Más a larga? Sí, estoy aquí. Y el otro, pues... Salto. Lo veo. Eh... Salto, tío. 47 en uno. ¿Verdad? ¿Eh? ¿Lo has visto a la izquierda? No sé si va a funcionar, eh. A ver, somos CT, tío. Supongo. Supongo que el tío espera a que siga estando allí. Pues sí, esperaba. Ens, ens, putter, putter, rell. Mira, tú de Serigel. ¿Te has pillado una de Serigel? Claro. Si es que soy malísima con la de Serigel. No tenía pasta para... Eh... Deberías de probar las escopetas, Mari. Uh, que va, que va. Yo solo de ni una. Uh, su... Acordaros, chavales. Probadlas. Los que seáis regular, que lleváis poco tiempo, un escopetazo bien pegado es una muerte. No creo que se la juegue. No, no se la juega. Lo que quiere decir que está piña. Me va a hacer pupa. Están aquí. Uno muerto. Tengo bomba. Bueno, ya la he cogido. ¿Y el otro? El otro también. En salto. Te va a entrar por la... Creo que... O por la puerta de allí. Esa. Vale. O sea, estaba por salto, ¿no? Sí, está en salto. ¿Dónde estás? Vale, tira... Buenísima. Es que... Mira qué tortoncio, tía. ¿Vas positivo? Ah, no. Hostia, pensaba que ibas 5-4. 5-2-9. De CT tienes que jugar más Perry, Mari. Me doy cuenta que te gusta batallar. Entra uno. No falla el tiro. Hola. Estoy en salto. Yo creo que sigue estando allí. Tendrá que mover. Bomba caída. Ahí... Querías matar, ¿no? Sí. Que nos suban, por favor. No, por Dios. Que sí, que nos suban. ¡Vamos! ¡Pum! A mí no me han subido. A mí tampoco. Con esto puedo hacer ejercicio de cabeza. 2.000 años más tarde. Infernete. Me apetece un montón, ¿eh? También te lo digo. No te lo voy a negar, Mari. No te lo... No, no, no. No te lo voy a negar. Pam, para, pam, para, pam, para, pam. Lado terror. Lado complicado. Así que nos podemos tomar hasta el privilegio de empezar... Good luck, have fun. Hasta de empezar palmando. ¿Qué quieres, corta o larga? Eh, yo... ¿Quieres apartamentos los dos? Venga, va. ¿Sabes hacer este salto? Yo no estoy subiendo por aquí. Venga, échale. Qué triste ha sido desde mi cámara, tío. Vale, hay uno aquí en punto. Lo hemos oído. Está tocado, ¿eh? Voy a plantar, planto. Muy buena, Mari. Muy buena. No me mates la gallina, por favor. No. Estoy haciendo recopilación de gallinas. Mira. Mira lo que tengo aquí. Hostia, que tenemos tres gallinas. Es que tres, date la vuelta. Tienes otra más ahí. Mira, mira cómo viene. Pita, pita. Vale. Eh... Cubrimos corta o larga, lo típico. Uy, uy, uy. Larga. Larga, Mari. Ay. Se ha pillado, tío. O sea, acaba de liar un poquillo. Que me da mucho coraje eso, tío. Tienes que llegar más rápido a ese punto. Ya, ya lo sé. Y puede ser que lo tenga aquí. Hostia. Oh, Dios. Oye, acabo de mirar. Eh... Vale. Vale, esto es forzada. Adiós. La acabo de liar un poquillo. Pues sí, para que te hagas un poco. Me metí una flash. No sé dónde va. Vale, estaba aquí. Te toca. El último es tuyo. Me ha piqueado. Pues no, ¿no? No podía evitarlo. ¡Oh, tía! Como la rapiña. Oye, sinvergüenza. Toma, toma. Me vais a invocar a mi madre. Me va a reportar. ¿Qué cubre es? ¿Larga o corta? Eh, corta. Venga. Te va uno. Aquí, aquí, aquí hay uno. Ahora pues. Mierda, tío. Hostia. Tío, hay que quedar nada más guapa, ¿no? Ya la ves. ¡Ay! Tiene la misma musiquita que tú, tío. Que ha sido muy lamentable. Vamos, corta. Mete una flash. Unas pop de esas. Gírate. Vendrá uno larga, seguro. 77 en tres. ¿A qué? ¿Dónde estaban, tío? Pues uno en larga y el otro en punto. Compra y vamos larga, ¿vale? Porque el de larga tiene pinta de que va a avanzar todo el rato. Podemos liársela. Meto la pop flash. Eh, no veo. Estaba flasheadísima, tía. Estaba en larga. Joder, cómo te lo están pasando. He comido dos. Tenemos una avanzada a la izquierda y otra a la derecha. Quédate, tú aguanta ahí. No quiero que me pase como antes. Pues voy a apartamentos, ¿eh? Ya te veo. Puedes entrar corta. Cubriéndote de larga, Mari. Uno larga. Uno larga. Si no te ayuda, otro arriba. Apartamentos. Hay que hacerlo más rápido, Mari. Cuidado. Apartamentos arriba. No le des tu posición corriendo, Mari. Móvete. Móvete, que te mete. Vale, bien. Tienes el AK detrás. O sea, que es el artillar. Ese tío acaba de recargar. Bien. Ese paso, pues está arriba. Bueno, ve a por él. Ve a por él corriendo. Ve a por él corriendo, Mari. Tienes cinco segundos. Cuatro. Entra disparando. Entra disparando. Entra disparando. Ahí se te ha ido. Adiós la caloz duties, chico. De verdad. O sea, pero veis. Eso es normal. Es que es la puta ama. Y vamos a tirar piña larga. Si se la va a comer. Espérate, tiene una flash, eh. Tiene una flash. No me sé, el tío ha tenido que sumar. ¡Ah! Cerca, cerca. Copeta. ¡Oye! Está llegando a un salto. Voy a intentar la meter porque ya llevamos... Oye, de verdad, tío. Mira que he metido la flash en plan por siesta para que no me pille. Eh, vale. Esto está a la polla. Rusé a larga, por favor. Estamos haciendo el puto parque aquí. Estamos esperando a que nos ruséen. Pero corre. Vamos. Venga, dos contra uno. Esa flash a mí me da igual. Absolutamente. Esa aquí también. Larga, larga. No me quedes. Tengo la bomba. Se te ha caído atrás. La tienes al fondo. Estaba al fondo. Baja la mira. Bueno. Ja, ja. Jiji. Muchas risas. Pero nos han puto reventado. Prontas. Yo me quedo aquí en la arca, ¿vale? Tío, tío. Qué asco. Eh, larga. Los dos. Estoy jodido. Cuidado, eh. No, no. Mari, Mari. Estás bien. Tienen que venir. Uno corta. Apartamentos uno. Buena, Mari. Los otros están en apartamentos. Que lo he oído. Qué asco de armas he comprado, tío, por error. A ver, se puede ganar, ¿eh? Se puede ganar por el mero hecho de que... De que se puede ganar. Vaya. Qué cojones. Ya voy yo corta, que se nos da mejor. Venga. Meto el fuego. Ten cuidado, larga. Eh, larga uno. Que no me pique ahora, por favor. Vale. Larga otro. Aquí. Aquí hay uno. Bueno, Mari. El otro larga. Cóbrete. Ahí tocao, eh. 71 en cuatro. Está tocadísimo. Pues yo lo he metido también, eh. Para uno de vida, vaya. Puede que también vaya por apartamentos. Buenísima. ¿Te puedo dar esto? No, me pillo la fama. Ok. Vale, bien. De momento, bien. Mientras no entren, está guay. Podemos seguir defendiendo así. Yo creo que ya toca que tengan una aquí. Aquí le he tirado un fuego, eh. Larga. Lleva escopetas. Si mantenemos distancias... Arriba uno, Mari. Larga nadie, eh. Eh, uno es largo. Uno muerto aquí. Uno es larga. Si vas por detrás, lo pillas, eh. Vale, pues te va a aparecer ahí. Muy buena. ¿Qué armas llevaban? Eh, acá. Te la doy, si quieres. Bueno, llevo la nova. Te puedo comprar una M4. Vale, pues compré una M4. La tienes detrás. Vale. Muy bien, eh. Cinco o seis. Se están cagando en todo ahora mismo. No saben ya lo que hacer. Voy a pillar apartamentos solo. Cambio de posición. Un apartamento es muerto. Pique otra vez larga, Mari. Nadie. Vale. Entro, ¿vale? ¿En larga? No mucho, por favor. Está aquí, está aquí. Apartamentos. Vale, pues lo voy a intentar entrar por detrás, ¿vale? Igual tardo demasiado. Vale. Me mola. Muy buena. ¿Qué estaba? ¿De espaldas? Eh, estaba bajando. Buena. Seis, seis, seis. Cuidado, ¿eh? Cuidado que se acojonan. Han entrado en el bucle. Venga, va. Que nosotros podemos ganar esta partida, tío. Es que nos habían metido... Sí, sí. Sí, es CT. Pero es que nos habían metido cinco seguidas ellos. No, cuatro, cuatro. Cinco, cinco. Nos habían metido. Cuidado, larga, ¿eh? Vale, bueno. Vale, larga. Larga viene. Bien, vende la posición. Y avísame si lo ves. Que lanzaré una piña desde aquí. Uno corta. Joder, qué timing. Cuidado. Cuidado, uno corta. Bien. Muerto. Tengo bomba. Larga. ¿Por qué no me la has dejado? Porque estaba un poco puteado. Porque yo no sabía si estaba en larga o venía por apartamento. Y me he cubierto el apartamento y corta y me he encontrado de cara. O sea, me estaba mirando ya. Creo que están forzando a muerte, ¿eh? Todas. Todas sí quedaron en la ronda. Si llevan la bonificación está de derrota. Pueden venir con AKS todo el rato ya. Aquí ya no vienen. Eh, uno en larga. ¿Solo una? A mí me han metido bastantes, ¿eh? Vale, meto la piña. ¿Esa flash es tuya? Sí. Vale, de momento no veo a nadie en larga. Tampoco. Eh, corta. Corta al último, Mari. Corta, corta, corta. Ay, yo no sé pegar por encima de las casas. Pues agáchate, que no te la pueda pegar él. O sea, si no puedes darle, agáchate tú y que no te la pegue él. Se nos acaba de liar muchísimo porque si nos meten otra, adiós el ring. Que no, que no. No nos meten más, ¿eh? Muy bien. Qué carajo más esperado al maldito fuego, el cerdo. Que no me meta la mocha random, por favor. Es lo único que pido. Larga a nadie. Corta flash. Corta uno, muerto. Voy muy low, ¿eh? Cuidado, apartamentos. Metido piña. Meto humo, corta. Meto flash, corta. Quedó larga. Eh, larga. Juego deslarga. No piques, no piques, Mari. No piques, no piques. Corta, o sea, larga te la tengo yo. Tú espera, ten un pick. Hasta que te vaya. Tiene que ir a por bomba. Ahora me he tirado el fuego para baitear, ¿eh? Sí. Ten cuidado, corta. Ten cuidado, ups. Muy buena, Mari. ¿Llevaba a cam? Eh, no, llevan M4. Este lleva MP7. ¿Qué tipo de forzada están haciendo, tío? ¡Ojo! Última ronda. La podemos ganar, Mari. ¡Vamos! Venga, va. Hay que echarle cojones al asunto. Remontade. Vas a decir huevos y por intentarlo apañar has dicho cojones que viene a ser lo mismo. Corta ya, Mari. Apartamentos. Se va para atrás. ¿Dónde está el sinvergüenza? Aquí. Sí, pilla larga. Muy buena, Mari. ¡Uf! Madre mía, qué remontada. ¡Buena! Inferno es tu mapa, ¿eh? Bueno, 15-7, 9-7 y aún así sufriendo un 9-7 final. ¡Ojo! Ya ves. No, 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 no sube, no, no sube. ¡Ojo! ¿No te han subido? ¿No? ¿A ti sí? No, a mí tampoco. Ah, vale, vale. Me guste, asusto. ¿Ves tú? Imagina arriba a la derecha. ¡Polla! A ti te han subido a Sherif. ¡Hijo de la grandísima! Te van a poner a partir de ahora. Ahora ya sí que nos va a meter con gente que no es mala, ¿eh, Mari? Nos vemos, amigos. Gracias por haber estado. Recordad, intro de SkinClap en la descripción, 10% de descuento en las tres primeras cajas que compréis de la página Cualquier Astres y por los directos. Echad un vistazo, dadle a me gusta a la página que así os enteréis de cuando hacemos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!